¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal chicos Bienvenidos a Minando con Snyder, estamos aquí al nivel 49, ojo que nos queda un nivelito para subir Al nivel 50 chicos, madre mía que ganas tengo de ser nivel 50, la verdad es que no tengo ni idea De por qué tengo tantas ganas, pero es que me apetece un montón, yo creo que es más por el número numérico que por otra cosa Y nos encontramos al principio, este poquito de uranio que siempre viene súper bien A ver esto, venga vamos, vamos a coger experiencia a muerte, quiero experiencia para subir al nivel 50 Y madre mía que bien, tengo mucha ilusión por subir al nivel 50, a ver que podría hacer en la mesa de encantamientos Y todo eso en mi casita, ya lo sé que todo esto no lo vais a ver, pero bueno, a lo mejor estoy haciendo otra serie a la misma vez En la que sí estoy haciendo eso de encantamientos chicos, porque estoy preparando un montonazo de vídeos Porque yo ahora voy a empezar con exámenes y hasta junio no podré estar a full con todo lo que viene siendo YouTube Y nada, estoy intentando ponerme al día, ponerme a tope, tener vídeos preparados Todo, vamos, estoy intentando currármelo a muerte por vosotros Pero si tenemos lava, esto no va a acabar bien chicos Tapamos así un poquito con lava, es decir, con... a ver en que... Estamos en la 13, tendríamos que bajar incluso más Ey, ¿por qué me pegas amigos? Si soy buena gente, hombre Vale, perfecto, vamos a intentar bajar, a ver si nos deja... O hay lava Vale, perfecto, podríamos bajar este nivel, que no va a haber nada Encendemos un poquito el ambiente Y ya estamos por el 49 y un sexto, más o menos Más o menos, sí, un sexto A ver si suerte Venga, vamos, señores La bisla azul y perfecto, esto me viene muy bien por la experiencia, ya os digo Y Dios, estoy ilusionado porque nunca había llegado a este nivel Porque de normal en otros servidores que estuve piratas y todo eso en sus tiempos Yo moría mucho porque moría, no sé, moría mucho y ya está Y ahora es que estoy planteándome en no morir absolutamente en ningún momento Y madre mía, como consiga nivel 50 por primera vez Va a ser esto para mí algo nuevo, vale Aquí justo arriba hay agua, como podéis observar Es más, lo vais a ver, ¿veis? Vale, soy el subnormal, ¿para qué hago esto? De verdad, menos mal que a mis padres le dan la paga, ¿eh? De verdad, y solo por enseñarlo Menos mal que a mis padres le dan la paga Que si no, por tener a un hijo tan tonto como yo No sale rentable A ver... Vale, perfecto, mira No hay más grabo de esta rara Nos ponemos y estamos acabando el primer pigo que hicimos en su momento, ¿eh? Madre mía, ahora se está acabando Y eso que lo hicimos hace bastante tiempo, chicos Esto aguanta bastante bien La verdad es que no me puedo quejar absolutamente para nada A ver, otra torchita Perfecto Y seguimos minando agresivamente A ver en qué zona estamos Estamos en la 11, perfecto Esta zona me gusta Aunque podríamos bajar a la 10 Que también podría estar muy bien Aquí no estoy encontrando nada Tengo ganas ya de encontrar en algún episodio Algún campamento ¡Hombre! ¡No, no, 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 joder, macho, no Vale, tengo que tapizar Es decir, tengo que subir por aquí arriba y tapizarlo todo Ahora os comento, ¿vale, chicos? Que... Tengo ganas de encontrarme en algún campamento Algo Tengo ganas de encontrar Campamentos Y de encontrar cosas buenas Para Así Va a salir lava Vale, no me preguntéis cómo Pero no está saliendo lava No entiendo cómo no está saliendo lava Madre mía, y puedo coger yo todo este diamante Sí señor, estaba en tensión porque no sabía qué hacer Porque se me van a quemar los diamantes Pero es que ahora me sale todo perfecto Madre mía, qué suerte estoy teniendo chicos Vale, aquí esto seguro Que si salto y me la juego Al final muero, no No puede ser Bien, hasta luego agua Ha sido un placer Pero ya está, ya pasó Vale, incluso por aquí podría salir porque no hay nada Y a ver si hay algo por aquí Interesante Y por ahora parece que efectivamente no lo hay Perfecto, oye Y por aquí encima vamos a subir por aquí Así en plan super pro Os habéis dado cuenta de mi subida espectacular, eh Os habéis tenido que quedar loquísimos Vale, estoy oyendo zombies así que por aquí va a haber zombies Tengo preparada toda mi artillería Efectivamente me acaban de meter una hostia Que no sé por dónde me la han metido Pero estoy muy feliz ¡Hombre, amigo! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué ha pasado, colega? ¿Estás bien? Pues ya creo que no A ver por aquí ¿Quién hay? ¡Hombre, el amigo! ¡El amigo de Alhama! ¿Qué pasa, amiguito? Ven, hombre, ven Se acaban de encontrar una mazmorra, chicos Sí, os voy a quemar Mirad Mirad qué chulo Ah, pues no os quemáis Pero bueno, os mato igual Vale, un Timaleico Es bonito el gorro, la verdad ¡Hola! Esto es como una caverna bastante grande Ey, ¿quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? Vale, ya te he visto, amigo Vas a morir en breve Y además, chicos Creo que hemos encontrado Lo que ando buscando Muchísimo tiempo ¡No! Mierda ¿Por qué he bajado? ¿Por qué soy así de tonto? Yo creo que me he pegado De pequeño, de verdad Chicos Vale, vamos a subir por aquí Que por aquí es por donde He visto yo eso Pero la verdad es que En este sitio seguro Tin over bird tracks Va, esto me lo quedo A ver si es algo bueno Y bueno, chicos Aquí es lo más interesante de todo Porque no sabéis Lo que acabo de ver yo O a lo mejor Si lo habéis visto Y estáis mirando ¡Joder, qué cabrón! Pero bueno, chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Un montón más este capítulo Si ha sido así ¡Hola! Mira, ahora tengo un nuevo modelo ¿Vale? Ahí con la flechita clavada Si os ha gustado Dadle un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego, compañeros! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos!